Empezamos con el nombre de Allah, el misericordioso que vente todas las alabanzas ampara y pertenece a Allah, que la paz y las bendiciones de Allah con el perfecto Muhammad, con su familia, con sus compañeros y con la comunidad en general. Bienvenidos de nuevo a una sesión nueva. Estamos cubriendo el mismo capítulo, tus transacciones. O más bien, las financiar. Hoy vamos a hablar, inshallah, vamos a empezar aquí en este capítulo. Antes de empezar, no sé si hay algunas preguntas o comentarios. Si hay, por favor, como siempre, durante la clase, un recordatorio, pueden abrir su micrófono, pueden dejar la pregunta en el chat, como quieran, inshallah. Muy bien. Que Allah les bendiga a todos ustedes, que nos bendiga y que le pedimos a Allah que nos ayude en nuestros asuntos. Amén. Ok, vamos a empezar a leer, inshallah, la especulación y la venta de productos sin conocer su estado. Ejemplos de transacciones especulativas. Aquí hay dos tipos. La venta de las frutas antes de saber si es buena cosecha y antes de su maduración. El profeta, inshallah, la prohibió porque cabe la posibilidad de que se pierdan o se corrompan. Número dos. Pagar por un cofre sin saber lo que contiene. Si es valioso o no. Ok. Ojalá que esté claro. ¿Cuándo influye la especulación? La especulación no causa la invalidez de los contratos, excepto si es abusiva y tiene lugar en el trato mismo y no en sus repercusiones. Por ejemplo, es lícito que el musulmán compre una casa sin saber exactamente con qué materiales está construida, puesto que en este caso la ignorancia es mínima y forma parte de las repercusiones del contrato y no de su origen. Ok. Es todo intercambio en el cual no saben todos los detalles o existen puntos oscuros que pueden ser motivo de disputa y conflicto entre las partes o que lleve al engaño de una parte sobre la otra. El Islam prohíbe este tipo de transacciones para no dejar lugar al conflicto, engaño o injusticia. Estas negociaciones están prohibidas en el Islam, aunque sus partes estén de acuerdo. El profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam dijo. Oh, disculpen. El profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam prohibió las transacciones en las que existe especulación. Un ejemplo también hoy en día que es más común en vez de comprar como un cofre que se me entra en la mente. Es como aquí en los Estados Unidos, mucha gente a veces compran como es como un este. No es cochera, pero es algo como una cochera donde utiliza la gente para guardar sus cosas y a veces son abandonadas o un contrato se rompe y la gente o los lugares, los dueños más bien, de estos lugares los venden, sin enseñar a la gente los contenidos, los contenedores. Los contenedores es otro tipo, así es. Los contenedores que vienen de, por ejemplo, en barco. La injusticia y la expropiación sin derecho. La injusticia y la expropiación son actos muy graves y el Islam nos advierte contra ellos. Dijo el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. La injusticia será oscuridad el día de la resurrección. Reportada por Buharima. La injusticia es uno de los pecados más graves y un crimen cruel. Quien cometa una injusticia será condenado por el proveedor castigo en otra vida. Dijo el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Quien robe un palmo de tierra será aplastado por siete tierras en el día de la resurrección. Ejemplos de la injusticia en las transacciones. La coacción. La coacción, sea cual fuera su naturaleza, es irisita. Ningún contrato ni intercambio es válido excepto por la voluntad y satisfacción de todas las partes. Como dijo el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam, el comercio se basa en el mutuo acuerdo. Entonces no hay que presionar a la gente a entrar a un contrato, a un negocio. Número dos. El engaño. Apropiarse del dinero de los demás sin derecho es uno de los pecados más graves. Dijo el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Quien nos engaña no es de los demás. La historia de este reporte es que el profeta que la paz y las dimensiones de los franceses fue al mercado y vio un saco de granos. Metió su noble mano en el saco y lo encontró mojado. Preguntó el bendecidor, ¿por qué engañas así? Este le respondió. La mojó, lo mojó la lluvia. Entonces el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam dijo, tienes que ponerlo al descubierto para que la gente lo vea. Y a continuación se tensió. Quien nos engaña no es de los nuestros. Número tres. Las trampas legales. Para apropiarse de bienes sin derecho como quien por conocimiento de las leyes y por astucia se apropia de los bienes ajenos, aunque fuera utilizando las leyes y los juzgados. No obstante, las sentencias de los jueces nunca pueden convertirlo en justo en justo. Tal como dijo el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Soy una persona. Cuando ustedes vienen a mí para resolver sus conflictos, unos son más elocuentes que otros. Y juzgo en base a lo que escucho. Si mi juicio favorece a alguien que no lo merece, que sepa que le estoy dando un trozo del fuego. Deportado por Buhari y Amazon. Un ejemplo que se me vino a mente cuando estaba leyendo esto es, a los Estados Unidos se puede comprar propiedades por un precio muy bajo si el dueño de esa casa, por ejemplo, no ha pagado sus impuestos en esa casa. Entonces aquí pagamos impuestos en la propiedad. Sea un terreno o sea una casa. Tienes que pagar impuestos. Y un ejemplo de utilizar el sistema legal para comprar esa casa es pagar los impuestos de esa casa. Y si el dueño no te regresa esos pagos de esos impuestos, legalmente tú puedes quitarle su propiedad en una forma legal. Pero realmente es como es un robo. Verdaderamente estás robando. Mucha gente utiliza esta forma para quitarle a gente, su propiedad, a gente pobre. Ah, es un ejemplo que se me vino a mente. Ok. El número cuatro. El soborno. Consiste en que una persona pague a otra para conseguir lo que no le pertenece por derecho. Es una de las injusticias más denigrantes y uno de los pecados más graves. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, maldijo al que ofrece un soborno y a quien lo acepta. Propiedad por Buhari. Toda esta ciudad que sufra la lacra del soborno se corrompe y su organización se deshace. Además, su desarrollo y su prosperidad se estancan. ¿Qué juicio merece quien consiguió bienes de manera ilícita antes de convertirse al Islam? Toda la persona que entra en el Islam y que se haya apropiado de bienes de gente injustamente, por ejemplo, a través del robo o el timo, tiene la obligación de devolver esos bienes a sus legítimos propietarios. Si lo conoce, sí es capaz de hacerlo y no causa un perjuicio para él. A pesar de que esos bienes obtenidos injustamente se hayan conseguido antes de su conversión al Islam, los mismos permanecen bajo su autoridad. Por lo tanto, es necesario devolverlos. Dijo Allah el Altísimo, Allah les ordena que restituyan a sus dueños lo que se les haya confiado. Capítulo 4, verso 58. Si la persona no alcanza a conocer el legítimo propietario, puede repartir estos bienes en obras de caridad. Ahora vamos a hablar sobre el tema de las apuestas. Nada más quisiera comentar que muchos hermanos lamentablemente tienen negocios y cometen estas acciones que no son agradadas por Allah Subhanahu wa ta'ala y sus negocios no tienen baraka Subhanallah. Entonces, ¿cómo es tan importante que inclusive en los negocios a veces por querer sacar más dinero, sacar ventaja, estamos oprimiendo a otros? Es dulo, estamos lastimando el derecho de otras personas. Bueno, si quisiera decirte, alhamdulillah. Subhanallah. Wow. Hay dos puntos. El punto que hizo la hermana es que es muy importante que al contrario, en vez de tratar de buscar o más bien pedirle a Allah que bendiga tus esfuerzos, estás haciendo el contrario, ¿verdad? Estás quitando la bendición de Allah, tus esfuerzos. Y como mencionan los hermanos, este es el caso en muchos lugares que si no pagas, no te van a cortar la línea, ¿verdad? Igual en México es muy similar la situación. Y también aquí en los Estados Unidos, también sí ocurre, pero es más a las escondidas y es un poco diferente. Y a veces no, a veces no, 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 no es tan claro. Pero es muy común y hay que tener cuidado. Entonces, como se menciona aquí las apuestas, ¿qué se considera el juego de apuestas? Este es un tema muy interesante, inshallah. Ojalá lo encontrarán también interesante. Porque, como sabemos todos, es muy común apostar hoy en día. Hasta es tan normalizado. Que se considera el juego de apuestas. Las apuestas se dan en las carreras y concursos donde compiten los jugadores con sus concursantes y apostantes. Y quien gana se queda con el dinero de los demás. Así, cada uno de los participantes apuesta para ganar el dinero del otro o perder el suyo. Tu veredicto en el islam. Las apuestas están tajantemente prohibidas en el islam y así se explica en el Corán y en las enseñanzas proféticas. Primero, el pecado y los daños que suponen las apuestas son peores que sus beneficios y utilidad. Dijo Allah el Altísimo. Te preguntan, oh, Mohammed. Acerca de las substancias embriagantes y los juegos de apuestas. Diles, son de gran perjuicio a pesar de que también hay en ellos algún provecho para los hombres. Pero su perjuicio es mayor que su provecho. Capítulo 2, verso 219. Número 2. Allah decretó que las apuestas son obras inmundas que contaminan el alma por sus defectos novidos sobre las personas y la sociedad y ordenó apartarse de ellas porque son motivos de división y odio, así como de la falta de piedad y del recuerdo de Allah. Dicen el Corán, oh, creyentes. Los embriagantes, los juegos de apuestas, los altares sobre los cuales eran desgollados los animales como ofrenda para los ídolos y consultar la suerte valiendo de flechas son una obra inmunda de Satanás. Absténgase de ello y así tendrán éxito. Satanás solo pretende sembrar entre ustedes en amistad y el odio valiéndose de los embriagantes y los juegos de apuestas y apartarlos del recuerdo de Allah y la oración. ¿Acaso no van a abstinerte? Verso 5. Disculpen, capítulo 5, verso 90 y 91. Lo de las apuestas es muy interesante porque hoy en día es tan normalizado que por todo la gente apuesta, por todo, por cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿verdad? Te apuesto que de todos. No sé si ustedes ven televisión o cosas así, pero hoy en día hasta si ven un juego de fútbol o como tal, algo en la internet. Te puedes apostar para todo. Así es. Es cierto. Es una droga, mencionó el hermano. Y sí, así es. Yo conozco a una hermana que lamentablemente su esposo cayó en esto, o sea, musulmán cayó en esto de la adicción por las apuestas y lo perdieron todo. Entonces, la hermana se encuentra en un albergue porque pues el esposo perdió todo. Sobre el individuo y la sociedad. Las apuestas tienen perjuicios muy graves sobre el individuo y la sociedad. Esos son algunos de ellos. Primero, siembra la hostilidad y el rencor entre la gente. Generalmente los jugadores suelen ser amigos en principio, pero cuando gana alguno de ellos los demás tienden a reaccionar con decepción y resentimiento y intentarán vengarse de él utilizando cualquier actimaña para ello. Así es esta realidad perfectamente discreta por loba en el Corán. Satanás solo pretende sembrar entre ustedes la hermenidad y el odio valiéndose de los embriagantes y los juegos de apuesta y apartarlos del recuerdo de Allah y la oración. ¿Acaso no van a abstenerse? Además, estos vices distraen a las personas del recuerdo de Allah y de sus oraciones, tal como dijo Allah en el último sobre las motivaciones que persigue el diablo detrás de estos vicios y apartarlos del recuerdo de Allah y la oración. Estoy presente en una clase esta fin de semana y un beneficio que aprendí de la clase es que cuando Iblis cuando, por ejemplo, cuando Allah le dijo a los ángeles a todos en el cielo que se prostran ante Adam y Iblis rechazó y dijo que no. En ese verso se menciona que Iblis dijo que voy a destruir a los seres humanos hasta el día del juicio. Excepto algunos de ellos o pocos de ellos. Nada. Está en el capítulo de Sur la Telefra. Yo creo que es el 17. Si me acuerdo correctamente. Yo les recomiendo que lo lean en Shama. Hay muchos beneficios y recordatorios dentro de ese capítulo. Pero es muy interesante para mí saber que estamos en guerra o estamos si en guerra o más bien es nuestro enemigo Iblis, Shailman, Satanás. Es nuestro enemigo y si hoy en día o si en cualquier momento no importa la época pero si uno se pone a sentar y reflexionar ¿qué es un enemigo? ¿Qué es un enemigo? Un enemigo no hay ningún tipo de entendimiento entre 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 nosotros ¿verdad? Si yo tengo un enemigo no quiero resolver nada quiero negociar nada no quiero arreglar nuestra relación es un enemigo es decir si yo lo veo es es el fin alguien va alguien va a morir ¿verdad? Eso es un enemigo verdaderamente y y nos dice que debemos de tomar al Shaitán como un enemigo entonces cuando tenemos tenemos un deseo hacer algo mal hay que hacer hay que refugiarnos en Allah antes del el Shaitán este y recordar a Allah en estos momentos porque estamos en en guerra contra él yo sé que es otro tema pero hay que en el tema como se relaciona aquí con las apuestas o en general este usuría o en nuestras finanzas este hay que recordar que el Shaitán nos va a tratar de atacar para hacer mal en en esta parte de nuestras vidas ok vamos a seguir nada más quería comentar que Shaitán lo disfraza como algo hermoso y algo quien no quiere ganar la lotería quien no quiere ganar todo este dinero entonces los casinos como están llenos de luces para que la gente se atraiga de eso malo subhanal a las vegas como está lleno ¿no? Sofro la de Shaitán si es cierto si es Shaitán trata de 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 yo creo que Harry dice trata de esconder como como mencionaste hermano este malo lo trata de esconder lo que es bueno si hermano Juan yo pienso que es un tema muy interesante pero yo diría que al fin de cuentas no hay ningún tipo de conveniencia con el Shaitán porque al fin de cuentas la meta el objetivo de Shaitán es arrastrarnos con él hacia el fierno ¿verdad? hasta el hasta el entonces hay que hay que tener cuidado muy bien número 3 el apostante cae fácil y rápidamente en la elección puesto que cuando gana lo domina la codicia y intenta ganar más y más dinero y cuando pierde apuesta cada vez más para recuperar sus pérdidas y así se convierte en esclavo del juego como consecuencia lleva a la destrucción de la persona y de la sociedad ok vamos a hablar sobre los tipos de apuestas hay muchos tipos de apuestas antiguas y modernas estas son algunas de las modernas apuestas en las que el ganador se lleva todo el dinero como cuando un grupo de personas juegan a las cartas como el poker cada uno pone su carta junto con la cantidad que apuesta y quien tiene la carta ganadora se lleva todo el dinero número 2 apuestar por un equipo o jugador como apostar por ejemplo van a jugar las chivas contra América y uno apuesta a que las chivas van a ganar de seguro va a perder su dinero con un equipo no sé cuál ese equipo tiene en sus países pero es el mismo sentido apostar por un equipo jugador los apostantes ponen su dinero y cada uno aguarda a que gane su equipo una vez terminado el partido el que apostó por el equipo ganador se lleva el dinero de la apuesta y los demás ganadores número 3 la lotería la suerte y las rifas como comprar un billete o un dólar para participar en un sorteo para ganar miles de dólares número 4 apuesta apuesta se considera a todo el juego ya sea en persona como por teléfono por internet o cualquier otro medio en los cuales el jugador apuesta y se arriesga a ganar una cantidad de dinero o perderla la ética islámica en las transacciones comerciales y financieras el islam insiste sobre la ética y los modales que deben poseer los comerciantes al igual que insiste sobre lo lícito y ilícito en esas actividades esos son algunos de los principios inculcados ok de la honestidad y la responsabilidad y el beneficio que vamos a tratar de sacar de esos de esos puntos es los los versos y los del profeta es porque lo podemos aplicar en nuestras vidas generalmente no más específicamente aquí en el sentido de las finanzas entonces hay que tratar de leer los y recordarlos o memorizarlo si es posible ok muy bien la honestidad en los intercambios comerciales se realicen como con musulmanes o no es uno de los comportamientos más importantes del musulmán fiel a su religión estos son algunos textos que prescriben la honestidad dijo Allah el racismo Allah les ordena que restituyan a sus dueños lo que les haya comprado el profeta que me pasa de Allah menciona la deshonestidad y el engaño entre los niños de los hipócritas dijo los niños del hipócrita son tres muy famoso los niños del hipócrita son tres cuando habla miente cuando promete no cumple y cuando le confían algo reacciona el abismo de este hadith es aprender ser lo contrario que se menciona aquí la honestidad y la responsabilidad son dos de las características de los creyentes dijo Allah el altísimo por cierto que triunfarán los creyentes que devuelvan los depósitos que se les confían y respeten los acuerdos que celebran el profeta negó que fuera creyente quien traiciona la confianza que depositan otros en él dijo no cree que no es honesto reportado por Imam Ahmad en su muslim el profeta era conocido y llamado antes de recibir la revelación en la Meca como el sincero y el honesto puesto que era destacado entre los árabes por la honestidad en sus relaciones y sus tratos era un apodo más bien del profeta antes de revelación antes de ser un profeta el profeta tenía títulos muy nobles y es muy importante también más bien más interesante cuando uno estudia la biografía del profeta notan que antes de ser profeta su comunidad lo amaba demasiado y confían en él demasiado era muy muy humilde el profeta y muy muy amado por su comunidad la hermana tenía otra pregunta disculpa sorry madre ok mi familia la lotería me extinco menos también es joram pero no hagan en general no se permite jugar la lotería si van a estar apostando yo diría que si yo diría dos cosas no jugar o jugar sin apostar no sé si es claro porque si no se permite no se permite porque igual mi familia es lo mismo juegan y apuestan dinero y a veces ten cuidado porque a veces van a decir oh nomás estamos apostando con monedas y no es mucho dinero no es la cantidad del dinero no es lo que hace no es lo que hace este apostar la cantidad del dinero eso no es lo que hace haram lo hace porque ya lo dijo y el profe no se permite no es no es permitido yo diría si van a jugar esos juegos como se la jueguen no hay este no hay nada de mal pero sin apostar sin apostar o hay aquí y que ahora nos facilite este estos asuntos porque yo sé que son difíciles son difíciles pero después de una dos tres veces de rechazar este las invitaciones normalmente se les olvida y lo dejan y de hecho empiezan a respetar un poco más porque en cualquier generalmente cuando una persona es firme en su creencia la mayoría del tiempo la gente lo va a respetar más ok muy bien la sinceridad la sinceridad y la claridad son actitudes que encomienda el islam dijo el mensajero de la misericordia salallahu alayhi wa sallam sobre el vendedor y el comprador si son sinceros y claros su transacción será bendita pero si mienten y ocultan algo perderán la admisión es como mencionó la hermana anteriormente que debemos tratar de buscar la bendición de Allah en nuestros asuntos ok número 2 dijo el profeta Mohammed salallahu alayhi wa sallam procuren procuren ser sinceros porque la sinceridad lleva al bien y el bien lleva al paraíso el hombre que es sincero y procura serlo siempre será considerado ante Allah como sincero y veraz esto me recuerda a otra cosa normalmente inshallah y ustedes cuando llegan a estudiar libros de de ahadith de las narraciones del profeta Mohammed normalmente mayoridad del tiempo este empiezan con el hadith de Abdullah el hijo de Omar el que habla de que las acciones son juzgadas por las intenciones ok este ah si no se si es claro las acciones son ah son juzgadas por las intenciones entonces eso es lo que separa nuestras acciones ah eh haz de cuenta uno va a hacer una acción por ejemplo este va a hacer ejercicio ok y uno lo hace ejercicio sin sin tener en mente que eh no más estoy haciendo ejercicio para que me vea mejor físicamente uno con conocimiento sabe que puede ah sabe que eh que puede tener la intención para eh ser más fuerte y adorar y adorar a Allah por ejemplo yo voy a hacer ejercicio para ser más fuerte para adorar a Allah o para ayudar a mi familia ah y ayudar a mi familia es adorar a Allah verdad ah entonces este si podemos si podemos este tener esto en mente ah podemos ah cambiar nuestra nuestra mentalidad ok cambiar nuestra ah mentalidad ah y el el hadith este es un poco más largo ah pero dice eh dice este acciones son buscadas por eh el niyá las intenciones y cada cada persona va a tener por lo que va a tener o va a ser recompensado por lo que él fue por lo que él intentó o por su intención más bien entonces por ejemplo y luego el hadith dice ah entonces los que se emigraron por Allah y su causa y su mensajero tu emigración es por Allah y su mensajero pero él quien se emigró por una mujer ah disculpen por este algo mundanal para casarse con alguien o ah o por o para una ganancia mundanal como mencioné entonces su emigración es por eso entonces este eh como mencionó el hermano el fruto es tratar de eh eh de siempre si es posible tener la intención que esto es para a Allah para un comentario vamos a seguir la persona que jura falsamente sobre la excelencia de su mercancía mercancía para venderla comete un gravísimo pecado tal como dijo profeta a tres personas no les habla hablará el día del juicio ni los mirará ni los purificará y serán duramente castigados al que vende su mercancía jurando falsamente es uno es uno de los mencionados número dos disculpen punto número dos la perfección y la excelencia en el trabajo todo fabricante trabajador y obrero musulmán debe hacer su tarea de la mejor manera posible y este debe ser su principio y su metodología Allah ama la perfección en todo y ordenó hacer todo en la vida con excelencia aún en cuestiones que a primera visita pensamos que están lejos de ella como el sacrificio de animales para consumo dijo el profeta Muhammad ciertamente Allah ha prescrito la excelencia en todos los asuntos así que cuando maten háganlo bien así cuando maten háganlo bien y si sacrifican háganlo bien por lo tanto afilen bien sus cuchillos y no hagan sufrir al animal que sacrifican reportado por Mosca el profeta asistió a un funeral y mientras enseñaba a sus compañeros como cavar la tumba y sepultar correctamente al fallecido les dijo esas cosas no benefician ni perjudican al fallecido pero Allah ama que cuando alguien hace algo lo hagan bien lo haga bien reportado por Al-Bihak y en otro reporte dice Allah ama que cuando alguien hace un trabajo lo perfeccione y luego se menciona para conocer más modales nada más quería mencionar que siempre debemos de tener como decía usted la intención de hacerlo por Allah no perfeccionarlo para que lo demás lo vean como hoy me aprecio no me digan algo más y no es por Allah y si hay que tener cuidado hacer cosas con la intención de que nos vean la gente o que piensan la gente de nosotros bien o que por ejemplo depende de la acción que uno está haciendo por ejemplo si uno entra a la mezquita y empieza a rezar y en su mente está rezando y tiene la intención que oh quiero que la gente que me vea quiero que la gente me vea rezando y que piensen que oh reza muy largo muy largo o reza es muy concentrado en su en su oración y cosas así hay que hay que tratar de alejarnos de ese tipo de intención y hay que recordar que si uno empieza con esa intención este siempre tiene la oportunidad de de cambiar su intención ok no significa que no más accidentemente por accidente yo empecé mi oración o cualquier obra de obra de de adoración yo la empecé con una incorrecta intención no significa que no puede no podemos cambiar nuestra intención entonces el próximo capítulo es tu alimento y tu bebida ok ya vamos a empezarlo vamos a empezarlo que opinan nos gustaría empezar el nuevo capítulo si ya la podemos avanzar un poco tu alimento y tu bebida este incorrectamente mucha gente empieza cuando aceptan el islam lo primero que piensan es tengo que cambiar mi dieta y tengo que cambiar mi vestimenta y tengo que cambiar mi nombre y se enfocan mucho y eso no es decir que no es importante si es importante pero como empezamos el capítulo o el libro empezamos con creencia con el credo quien es el profeta la oración como realizar la oración esto es lo verdad lo importante verdaderamente lo más importante porque sin eso lo resto no tiene sentido no es aceptado las obras de la persona no son aceptadas sino es musulmán y hay que primeramente entender que es ser musulmán y eso es basado en nuestra creencia como musulmanes que es el islam quien es la fe cuáles son los pilares verdad alhamdulillah y como hemos descubrido eso alhamdulillah ya vamos a llegar al tema a un tema más relajado el alimento y la bebida alhamdulillah yo diría que la mayoría de nosotros esto es muy fácil para nosotros y si es difícil le pido a lo que facilite ese asunto alimentarse lo lícito tiene mucha importancia en el islam pues es motivo de respuesta favorable a las duplicas y de las decisiones para la familia y las propiedades como alimentación halal se entiende todo alimento lícito que haya sido adquirido de manera lícita y con dinero lícito sin haber abusado de lo demás de lo demás tu alimento y tu bebida acerca del alimento y la bebida en principio todos los alimentos son lícitos en el islam excepto aquellos que claramente dañen la salud la moralidad o la religiosidad religiosidad del individuo ok Allah creó todo cuanto existe en la tierra para beneficio del ser humano excepto aquello que le ha vedado dijo el todo el poderoso él es quien creó para ustedes todo cuanto hay en la tierra hay un principio de la religión que dice todo en relación en relación a las cosas afuera de la adoración de Allah que significa todo es lícito excepto lo que es mencionado en el Corán y en el Sunna que no es lícito ok y eso son cosas afuera de la adoración afuera de la adoración ok por ejemplo en la comida toda comida es lícita para el ser para el musulmán excepto cuáles es una pregunta para ustedes el puerco así es y por qué cuál es la razón cuál es la razón porque también así es pero por qué y traten de relacionarla la razón con con el punto que les di que es todo afuera de las adoraciones Allah son lícitas excepto lo que es mencionado en el Corán de la Sunna les di la respuesta entonces en el sentido de la comida ok todo es lícito entonces si esos son esos son abismos esos son abismos de las razones por qué no consumimos el puerco verdad pero en realidad mente no comemos puerco porque es prohibido en el Corán y en la Sunna no tomamos alcohol porque es prohibido en el Corán y en la Sunna en el Corán está escrito los embragantes no son permitidos verdad entonces entonces hay que hay que hay que pensar pensarlo en esa forma los actos de adoración como la como disculpen si los actos de adoración como ayunar rezar hajj zakah ok estos son actos de adoración estamos hablando sobre las cosas afuera de los actos de adoración entonces todo que se que se que se considera un acto de adoración como la súplica como por ejemplo este como acabo de mencionar este como el hajj la oración suplicarle a Allah este cosas así sabemos que esto el musulmán tiene que seguir el ejemplo del profeta Mohammed primeramente el Corán luego el ejemplo del profeta Mohammed pero cosas afuera de la adoración como comer o como este como vestirnos este como como hablar como como vivir ok todo es lícito para el musulmán todo por ejemplo toda la comida toda la bebida toda ropa es lícita para el musulmán excepto cuando se menciona en el Corán y en la zona que no es prohibido por ejemplo cada ropa es lícita excepto denme un denme un ejemplo de una ropa que no es lícita para el musulmán ah sí los 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 para el para el musulmán porque sabemos que la mujer y el hombre tienen un aura y es mencionado es mencionado en el Corán es mencionado en el Sunnah que el hombre y la mujer tienen que cubrir partes de su cuerpo, ok pero se permite por ejemplo se permite por ejemplo esta ropa en la casa con su marido o con su esposa o con su esposo, verdad, si eso se permite toda ropa se permite, por ejemplo el algodón se permite que más este la lana se permite pero no se permite la seda para los hombres ¿por qué no se permite la seda? porque el profeta Mamosos nos dijo que no se permite no sé si me están entendiendo un poco el cómo medir este es como más bien como una aplicación vamos a regresar al tema que es el alimento y la bebida